En las últimas horas, gracias a exámenes especializados efectuados por peritos judiciales de medicina legal en Cali, fueron identificadas las dos personas cuyos cuerpos fueron decapitados y hallados en un asentamiento subnormal y sus cabezas encontradas en la noche de este sábado en el barrio Rojas de Tuluá. El doble homicidio se registró en el kilómetro 2 en la vía que de Tuluá conduce al municipio de Buga, en el sentido norte-sur. En ese sector, unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección y posterior levantamiento de los cuerpos de las víctimas identificadas por las autoridades, como Juan Camilo Tonusco Martínez, de 24 años, y Brian Alberto Grajales Saavedra, de 25. Por el sector de la doble calzada, detrás de una empresa, estas personas estaban celebrando, estaban consumiendo sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes. La información que tenemos es que llegan a motocicletas a ese lugar y sin mediar palabras dispara. De esos dos muchachos se alcanzan a cubrir y otros dos mueren en el sitio. Ahí inmediatamente llaman a las unidades de policía a la seguridad de esa empresa y llegamos a verificar, atender el caso. Los cuerpos de estas dos personas fueron trasladadas a Medicina Legal en Tuluá para las respectivas diligencias de ley. Inmediatamente, de acuerdo a la información que tenemos, ya tenemos recolectada unos videos de los cuales nos esclarecieron la motocicleta, en el cual se cometieron estos hechos ya la tenemos en búsqueda, de acuerdo a las unidades policiales que se vienen realizando en cada uno de los sectores. Es importante resaltar que hizo Plan Candado y al parecer ya tenemos esa motocicleta ubicada. Plan Candado y al parecer la memoria de la apertura. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina